Música No brindaron, te mire, no vas a alcanzar la puerta Con el hermoso hogar de piernas, con las heridas y negras En el fondo de la barranza, las miradas tiernas No me entiendo por sus ojos, porque la paz es eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Y acerté y le dije a un lado, por el invitar de una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Yo le dije que no tenía pertenencia del mejor Ella llevaba de días de grande, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Su cuerpo pegado el mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, el lado con el beso Era un hotel de paso, los medias nos volaron También borraron mis asias y su cuerpo aterrizaron En sublime como yo, nuestros cuerpos se juntaron Y si nos fuimos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las monedas y la cara se marchó Solo hay las bellas negras que me dejó en el rojo La emoción de la cima de mi alma volvió Llego las bellas negras, pero mi alma se llenó Y claro que seguimos hablando